Aquel día te di y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmarla, sé Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar, más nunca, mamá Baila, bacata, bacata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Tus ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami, no me es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa, 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 baila Bacata, bacata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar La industria en J Balvin No hablar mucho Da que a vida Siga rompiendo Siga rompiendo ¡Suscríbete al canal!